Este año que empieza, si la emoción es intensa, la rivalidad llega al límite, si hay calidad y potencia, magia y fuerza, si hay estrellas, figuras, ídolos, cracks, bestias del terreno de juego, si hay jugadas como esta, goles como estos, paradas como esta, furia, juego, estrategia, batallas, luchas y peleas hasta el último momento, sea la Champions, la Liga, la Copa del Rey, el Calcio, la Premier, este año de vértigo, este año que empieza, Si es fútbol y es fútbol del bueno, está en Canal Plus Tantos partidos como seas capaz de ver, el mejor fútbol del planeta está en Canal Plus